Veamos este caso. Pasamos ahora a las noticias internacionales. En Estados Unidos... Por detrás me difaman y por delante me la maman. Los economistas de la Casa Blanca advirtieron que un incumplimiento prolongado de la deuda causaría la pérdida de más de 8 millones de empleos. Y reduciría el mercado de valores a la mitad. Con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la mayor deuda pública del mundo. El presidente Joe Biden organiza para el martes una reunión con el jefe de la mayoría republicana... En la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Así como con el líder de la minoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell. Yo voy a mi destino y voy a ganar. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, alertó que sin un acuerdo rápido que aumente el límite de endeudamiento... El gobierno de Estados Unidos no cumplirá sus obligaciones. ¿De qué estás hablándome? Las consecuencias potenciales incluyen el retraso del pago a proveedores del gobierno. Oye, tal vez es mal momento ahora, pero me debes 32 mil dólares de gastos legales. Reducción temporal de las jubilaciones. Retraso en el pago de ayudas de asistencia social. A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? A mí me llevan preso. A mí me llevan preso. Y en el pago de salarios públicos. La deuda estadounidense... Es que no, Manchester, uno viene del trabajo todo cansado. No vengo a descifrar misterios, máster. En manos de actores económicos nacionales, el propio gobierno, las agencias federales, así como privados. Además, la mayor potencia del mundo tiene a China por acreedor. ¿Qué coño quieres? Beijing maneja el 2,7 por ciento... Espera, ¿el qué? ...de la deuda pública estadounidense. ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando, hermano? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¿Qué? ¿Qué?